Mi cerebro explotó Ya no quiero decir nada No quiero cantar ¿Por qué me haces cantar? Si yo ya no quiero Es tan difícil tener que trabajar Si ya no quiero hacer nada Mi cerebro explotó Mi cerebro explotó Ya solo quiero dormir Estoy ya muy cansado El domingo tocando Y el lunes trabajando Ya no quiero coger mi guitarra Por un tiempecito Solo por un tiempo no más Mi cerebro explotó Mi cerebro explotó El clodo Mi cerebro explotó Mi cerebro explotó El clodo Mi cerebro explotó 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 Mi cerebro explotó